Yo soy la suegra de Greg Abbott, pero también soy su madrina desde el día que se unió a nuestra iglesia. Greg es un hombre de palabra. Siempre está al pendiente de su familia y de su fe. Él tiene un firme compromiso con el servicio público y comparte los mismos valores que nosotros. Él es alguien en quien usted puede confiar. Yo amo a Greg Abbott como yerno y como gobernador, los tejanos también lo amarán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.